Vamos a que se llena la sala y empezaremos. Gracias. Webinario, un webinar de optimización de sistemas con Alpha Advisor. Yo soy Alfred Calvert, soy Community Manager en Alpha Advisor, soy el ponente habitual de los webinars y pues como no, voy a ser el que os va a dar el webinar esta tarde. Yo voy a ser el ponente, pero en el chat tenemos a dos compañeros del equipo de Alpha Advisor. Tenemos por un lado a Juan Manuel Almodóvar, él es el director de I más D de Alpha Advisor y es experto en sistemas inteligentes desde hace ya más de cinco años. Mucho seguro que lo conoceréis los que estáis puestos en el trading, en el mundo del trading, si seguís publicaciones como, por ejemplo, Rankia o Ispa Trading Magazine, pues él publica frecuentemente artículos en esas publicaciones. Muchos de vosotros seguro que habéis leído cosas suyas. Es uno de los grandes expertos en España del trading automático. Por otra parte, tenemos también a mi compañero Gonzalo Chiliz. Él es el responsable de nuestro equipo de programadores, es el cerebro de programación de Alpha Advisor. O sea que nadie mejor que estos dos para responder a todas vuestras dudas. Cualquier cosa que tengáis sobre Alpha Advisor, pues se lo podéis comunicar a través del chat. Ya sea sobre optimización, que es el tema de hoy, sobre diseño, cualquier parte, cualquier duda técnica de la aplicación. Y también, si tenéis alguna duda respecto a las licencias, a la demo, cualquier cosa de estas, pues también tema comercial. También lo podéis, a través del chat, lo podéis solucionar. Si no, pues contactad con nosotros. Tenemos un apartado en el foro o podéis escribirnos directamente. Vale, pues el tema de hoy es la optimización. Como sabéis, ayer hicimos un sistema, lo diseñamos con Alpha Advisor. Hicimos el paso, llegamos al segundo paso, la creación. Ayer os expliqué cómo era el proceso de creación de un Expert Advisor. Primero tenemos una idea, concebimos un sistema, después lo diseñamos con Alpha Advisor, con el diseñador. Y esto es lo que hicimos ayer. Hoy, vamos a, por el paso 3, vamos a hacerle backtest y vamos a optimizarlo. ¿Vale? La optimización es muy importante. Es un paso crucial en el diseño de sistemas. Y aquí es donde viene la mayor parte de trabajo del trader. Porque, aunque, aunque hayáis visto que el diseño con Alpha Advisor es muy rápido, ¿vale? En 10 minutos, 15 minutos ya hemos terminado. Donde viene el trabajo, o sea, donde nos tenemos, tenemos que esforzarnos más, es en la parte de la optimización y del backtest, ¿vale? Es en entrenar el sistema. Un sistema no puede salir de fábrica, digamos, del diseñador, de nuestras manos y a estar preparado, ¿vale? Después tenemos que saber, a partir de la idea del sistema que tenemos, los parámetros más adecuados para que este sistema funcione bien en el mercado. Eso es lo que hacemos para entrenar el sistema. Eso es lo que hacemos cuando lo optimizamos. ¿Vale? Y esto os digo que es una parte muy importante porque de ello depende el éxito de un sistema o no. O el éxito o la pérdida de la cuenta, ¿vale? Digamos que, bueno, ya me entiendes, ¿no? Que no podemos arriesgarnos a echar un sistema así tal como sale porque seguramente nos va a salir mal. ¿Vale? Vamos, lo vais a... Como no sabemos los parámetros, o aunque nos los inventemos nosotros, muchas veces nos los podemos inventar, ¿vale? Podemos acertar un poco, ¿vale? Podemos intuir cuáles serían los mejores parámetros, pero, sin embargo, nunca vamos a conseguir un resultado tan bueno como si hacemos una buena optimización y sacamos los parámetros de ahí. Por lo tanto, el tema de hoy es optimizar para obtener un sistema de trading robusto y estable. Yo aquí me refiero también, y esto es muy importante, ¿vale? Prestar atención, lo que estoy haciendo es optimizar para obtener un sistema robusto y estable a largo plazo, ¿vale? No pretendo conseguir los mejores resultados ahora, sino que pretendo disminuir el riesgo y aumentar mi beneficio a largo plazo, ¿vale? Y esto sería la idea de trading, porque yo lo que busco es un sistema que funcione cuanto más tiempo mejor en el mercado, ¿vale? Los sistemas se tienen que ir actualizando, se tienen que ir poco a poco entrenando, ¿vale? Porque también se van desgastando, ¿no? Como el mercado cambia, pues evidentemente los parámetros van a servir para siempre. Pero sí que intentamos que sirvan como más mejor, ¿vale? Como más tiempo mejor. Por lo tanto, es esto lo que yo busco, ¿vale? La estabilidad, la rentabilidad a largo plazo. Bien. Pues... Vale, esto es lo que acabamos de decir, optimizar para sistemas robustos y estables. Entonces, ¿cómo optimizamos? Aquí es donde viene el problema. ¿Cómo optimizamos? Imaginad que tuviéramos que sacar nosotros las conclusiones a partir de los backtests, ¿vale? Probar un conjunto de parámetros, este no me sirve, pruebo otro, tampoco, pruebo otro, pruebo otro, y así ir cambiando poco a poco los parámetros, ¿vale? De uno en uno, de dos, en dos, hasta que, hasta sacar un resultado bueno. Parámetros me refiero, por ejemplo, pues, del profit, al desktop loss, al periodo de una media móvil, al periodo de un RSI, todos esos detalles técnicos, parámetros o condiciones técnicas que tenemos que utilizar para configurar el robot, ¿no? Bueno, pues, si tuviéramos que hacerlo esto a mano, backtest a backtest, pues, estarían, pues, lo que queríamos, o sea, no... Es inviable, ¿vale? No tenemos suficiente tiempo para realizar todas estas pruebas. ¿Vale? Para eso recurrimos al algoritmo genético. El algoritmo genético es una fórmula que incorpora el MetaTrader, el optimizador de MetaTrader, y es, digamos, es una manera de optimizar, o sea, es una manera de hacer backtest más rápido, ¿vale? Imaginaros, el algoritmo genético lo que hace, lo explico un poco por encima, ¿vale?, es que lanza una serie de backtests aleatoriamente, y de esos coge los mejores, ¿vale?, y los cruza, los mezcla, ¿vale? Mezcla los conjuntos de parámetros, los mejores conjuntos de parámetros, o sea, los mezcla, los muta, ¿vale?, por decirlo de alguna manera. Por eso se llama algoritmo genético. Entonces, estos resultados siempre serán parecidos al mejor resultado, ¿vale? Vamos repitiendo así esta operación muchas veces hasta que nos quedemos con los mejores resultados, ¿vale? Cuando digo que lanza aleatoriamente los backtests, ¿vale?, en puntos del mapa, digamos, de optimizaciones en puntos aleatorios, él ya va haciendo y se va aproximando siempre a los mejores resultados, ¿vale? No es que lance 4 o 5 y me quedo con aquello, no. Siempre vamos a conseguir los mejores resultados, ¿vale? Eso seguro, el algoritmo genético es evolutivo, ¿vale?, y va mejorando poco a poco los parámetros, o sea, que siempre con este algoritmo vamos a obtener los mejores resultados. ¿Qué pasa con eso? Pues, ¿qué es un error? ¿Vale?, eso está muy bien, la mayoría de sistemas nos van a salir ganadores, ¿vale? Vais a ver que los backtests nos dan unos resultados, pues, estupendos, ¿vale?, siempre, muy bien, pero, esto es un error, ¿qué pasa? Que esto siempre, el 99% de los casos se trata de una sobreoptimización, ¿vale? El tercer punto, cuidado con sobreoptimizar. Y si no, supongo que muchos de vosotros os habrá pasado, ¿no? Habéis hecho las optimizaciones pertinentes, habéis cogido el mejor resultado, pues, claro, lo normal sería siempre, pues, escoger el mejor resultado. Lo ponéis en una cuenta, ¿y qué pasa? Pues que se os quedáis sin cuenta, ¿vale?, el robot se estrella, ¿vale?, pierde dinero de una manera estrepitosa. Vale, esto es un problema, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo podemos evitar una sobreoptimización? Pues, en el FADvisor hemos encontrado la solución para este problema, ¿vale?, para resolver la sobreoptimización. Se trata del sistema, el optimizador que hemos desarrollado, que se llama CAMINS, ¿vale? Esto después, todo lo que estoy explicando, os lo voy a enseñar en ejemplos, ¿vale?, en sistemas reales, en MetaTrader y en el analizador. Os voy a enseñar cómo se optimiza en el analizador del FADvisor y vais a ver también los resultados en el analizador de estrategia, ¿vale? Vais a ver las gráficas y todos los números, todos los detalles, ¿vale?, que van a corroborar, pues, lo que os estoy contando ahora mismo. Vale. Imaginaros que esto es un mapa de optimizaciones, ¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, aquí donde tengo la X, esto es el Tech Profit y donde tengo la Y, pues, es el Stop Loss, ¿vale? Aquí voy a optimizar un sistema, voy a optimizar con dos parámetros solamente, ¿vale? Esto de aquí, la línea vertical, sería el resultado, ¿vale? Por ejemplo, el resultado lo podríamos mostrar en lo que fuera, ¿no? Pues, es en PIPs, PIPs de beneficio, en riesgo, en SQN, ¿vale?, que es el Quality Number, Esperanza Matemática, lo que quisierais, ¿vale? Aquí, pues, tenemos, como veis, es un mapa 3D, solo con dos parámetros. Ahora, imaginaros, ¿cuántas veces optimizáis un sistema solo con dos parámetros? Ninguna, ¿no? Como mínimo, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Porque siempre hay periodos, siempre hay medios móviles por el medio, siempre hay cosas que optimizar, además del Tech Profit y el Stop Loss. Los niveles, por ejemplo, ¿vale? Todo esto también lo queremos meter en el saco de la optimización para que me encuentre los mejores valores. Por lo tanto, imaginaros ya que sin el Cummins, ¿vale? Que es un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Es un algoritmo. Sin eso, sería imposible, o sea, imaginaros, ya no os podéis imaginar una optimización con seis parámetros, porque simplemente un 6D, pues ya no lo podemos ver, ¿no? La mente humana o el ojo humano solo nos llega a ver el 3D, ¿vale? Que sería esto de aquí. Por lo tanto, es imposible para nosotros optimizar todo eso y también es imposible, o sea, sin la ayuda de la inteligencia artificial. En este caso, el Cummins lo que tiene, lo que utiliza son algoritmos de dos ramas de la inteligencia artificial, como son la minería de datos y el aprendizaje automático, ¿vale? Data Mining y Machine Learning. Estos dos vías, estas dos ramas de la inteligencia artificial, lo que hacen es buscar patrones, ¿vale? Por ejemplo, la Data Mining nos ayuda a buscar comportamientos, ¿vale? O nos ayuda a ordenar, sí, a buscar comportamientos o a buscar los resultados, ¿vale? En lugares, ¿vale? En bases de datos o en, digamos, en este caso sería en el mapa de optimizaciones que no se pueden detectar mediante la exploración tradicional, ¿vale? Imaginaros los conjuntos de datos, ¿vale? Las relaciones que hay en los datos son demasiado complejas para otro tipo de exploración, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos el Data Mining o la minería de datos. Entonces, lo que hace el Machine Learning, el aprendizaje automático, es intentar sacar, intentar detectar comportamientos dentro de un conjunto de datos a priori desordenado, ¿vale? Cuando nosotros ahí no queríamos nada, ¿vale? Solo datos mezclados, ¿vale? Pues lo que hace este algoritmo es buscar los patrones de comportamiento. Vale, todo esto, ¿vale? ¿Este rollo para qué? Bueno, pues para que entendáis un poco de qué va, ¿vale? Para que entendáis la base de lo que os estoy explicando, ¿vale? Para que sepáis lo que hace. Ahora, con el ejemplo, espero que lo veréis más claro. Imaginaos, pues, que este es el mapa de las optimizaciones, ¿vale? Yo tengo aquí, hago una optimización con MetaTrader, con el optimizador, el algoritmo genético, y encuentro que hay tres resultados que son los que, los mejores conjuntos de parámetros, ¿vale? Son los que me dan mejor resultado. Son este, ¿vale? Este de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, ¿vale? Y este punto de aquí. Vale, estos puntos son a priori, o sea, desde mi punto de vista, como trader, veo que son los que me dan, pues, mejores resultados, ¿no? Porque son los más altos. Imaginaos que esto fuera el beneficio, o lo que sea, o el Quality Number, pues con estos parámetros, X y Y, estos son los tres mejores resultados. ¿Qué pasa? Que a la vez, el mercado, o sea, estos han sido los mejores resultados en este backtest, en este mercado, en estas condiciones del mercado, de entonces, en este tiempo, si yo cambio de mercado, por ejemplo, imaginaos que ahora estoy operando en euro dólar y voy a cambiar al euro yen, las condiciones van a ser distintas, y seguramente este sistema ya no me va a funcionar tan bien. Lo que es muy posible es que funcione de una manera totalmente opuesta, ¿vale? Por ejemplo, lo que os quiero dar a entender es que estos parámetros, a la vez, han sido los más buenos en este punto, pero también son los más peligrosos, porque si os fijáis, están al lado del abismo, ¿veis? Aquí hay una zona muy profunda, aquí también, y aquí también, ¿vale? O sea, al mínimo cambio, me puedo caer por el precipicio, ¿vale? Por aquí, por delante, por aquí, ¿vale? Por todas partes, o sea, por delante también, ¿vale? Como veis, todo esto me puede llevar a la ruina con el mínimo cambio de mercado, ¿vale? Con el mínimo cambio de condiciones, ya sea un histórico diferente, ya sea un símbolo diferente, una cotización diferente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pensamos nosotros en Alphabet? Pues vamos a encontrar resultados estables, ¿vale? Para que tengamos más tranquilidad. Vamos a reducir el drawdown, vamos a reducir el peligro, y vamos a poner nuestro sistema en una zona cómoda, ¿vale? Donde se pueda manejar bien, ¿vale? Donde pueda predecir el mercado. Predecir el mercado significa que, aunque cambie, mi robot continuará dando buenos resultados. ¿Por qué? Pues imaginaros una zona como esta, ¿vale? Una zona como esta de aquí. En amarillo no sé si se ve muy bien. A ver, foco, ¿vale? ¿Lo veis ahora? Ok, esto no me deja pintar. A ver, pues la pluma. Bueno, vaya, por Dios, es azul. Bueno, pero se ve. Vale, imaginaros una zona así, ¿vale? Esta zona es mucho más amplia, ¿vale? Hay muchos puntos. Cada punto sería un conjunto de parámetros diferente, ¿vale? Pero todos ellos tendrían buenos resultados, ¿vale? Y con ninguno de ellos me estaría jugando la cuenta, ¿vale? Mi robot seguiría vivo y seguiría en el mercado sacando buenos resultados. En cambio aquí, si veis, la zona es mucho más pequeña, ¿vale? Es así, ¿vale? Si queréis, tenemos esto desde aquí también. Es así, ¿vale? Es la zona de confort, o la zona donde yo voy a estar, es mucho más pequeña, ¿vale? O sea, enseguida me saldría fuera de todo esto, ¿vale? Aquí, pues dispongo de una zona mucho más amplia para trabajar, ¿vale? Tengo buenos vecinos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto sería lo ideal, ¿no? Pues encontrar un sistema que sea estable, ¿vale? Que tenga un conjunto de parámetros que sepa estar en la zona media-alta, ¿vale? O sea, que gane, pero que gane siempre y que me reduzca el peligro, ¿vale? Y que lo pueda cambiar, por ejemplo, de símbolo cuando yo quiera, que lo pueda operar en euro dólar, que lo pueda operar en euro yen, en libra dólar, que me salga bien en los diferentes mercados, ¿vale? En diferentes, o como queráis, o como queráis, en diferentes cotizaciones, lo que sea, ¿vale? Pues, ¿cómo conseguimos esto? Esto se consigue. Es que borro, perdón. Vale, vamos a borrar los dibujitos. Vale. ¿Cómo elegimos este conjunto de parámetros? Bueno, a ver, antes, dejadme enseñaros el otro dibujo, ¿vale? Porque quizás lo veáis mejor. Mirad. Esto sería otro ejemplo, ¿vale? De lo que os acabo de explicar. Imaginaros que esto también es un mapa de optimizaciones, ¿vale? Aquí ya pueden haber todos los parámetros que queráis, ¿vale? Ya no es el 3D como antes. Aquí existen todos los parámetros que queráis. Imaginaros que los puntos rojos son los mejores resultados, ¿vale? Y los puntos azules y violeta y lila son los peores. Por lo tanto, yo aquí pues tengo aquí buenos resultados, aquí, ¿vale? Todo esto que estoy marcando con cruces, todo esto, pues serían resultados que me hagan bien a la hora de programar mi sistema, ¿vale? Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Porque, por ejemplo, si yo cojo este de aquí, ¿vale? Esto está visto desde arriba, ¿vale? Imaginaros la altitud y la profundidad. Si yo escojo uno de estos parámetros, ¿vale? De esta zona de aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tengo muy cerca una zona mala, otra zona mala, otra zona mala y hasta cuatro diferentes zonas con malos resultados. De hecho, también podríamos considerarlos bastante malos, ¿vale? Porque ya se están acercando a lo que es el azul, ¿vale? El verde oscuro está muy cerca del azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿vale? O sea, aquí tengo mucho riesgo, ¿vale? Tengo demasiado peligro, ¿vale? Aquí me pasa igual, ¿vale? Si me fuera de esta parte hacia allá, pues también voy hacia los malos resultados. En cambio, si yo intento coger unos parámetros que estén dentro de esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona es mucho más amplia, ¿vale? Tengo más espacio para que el mercado cambie, para poder predecir el mercado, para que mi robot trabaje en mejores condiciones, ¿vale? Así que aquí tendría esta zona que es mala, ¿vale? Pero no es tan exagerado como tener los cuatro focos estos aquí al lado, ¿vale? Aquí solo tendría este y este por esta banda, ¿vale? Bueno, también es verdad que tenemos estos dos, pero comparar la extensión de esto y la extensión de esto, ¿vale? Que evidentemente a mí lo que me interesa es una zona que esté dentro de este área, ¿vale? Un conjunto de parámetros, perdón, que se encuentre aquí dentro, ¿vale? Para conseguir estabilidad. Vale, yo creo que ya con estos dos ejemplos gráficos lo habréis visto. Vamos a volver al paso anterior. Vale. ¿Cómo elegimos el conjunto de parámetros más adecuado? Pues como os explicaba con la minería de datos, el aprendizaje automático, que son en conjunto nuestro optimizador Camils, ¿vale? Con el algoritmo Camils Clustering. Vamos ahora a ver de qué se trata, ¿vale? Cómo podemos hacer eso. Lo voy a demostrar. Y aquí estamos en la web. Para los que seáis nuevos en el chat. Vale, no sé, veo que hay gente que estaba ayer, por ejemplo. Y hay gente nueva. Por lo tanto, para los nuevos os recomiendo, o los que estabais ayer y todavía no lo tenéis, os recomiendo que os descarguéis de manera gratuita el programa, ¿vale? La demo de Alphadvisor 5. Está en nuestra web, en alphadvisor.com. Clicáis en demo y os podéis descargar la versión demo para probarla, ¿vale? También podéis comprar la licencia si ya habéis terminado con la demo, si ya os ha expirado el tiempo de demo, pero todavía, o sea, pero habéis visto que realmente Alphadvisor es la herramienta que necesitáis para solucionar todos vuestros problemas, entrar en automático, ¿vale? Para crear de una vez por todas sistemas rentables, sistemas que funcionen. Pues también podéis comprar la licencia porque estábamos de oferta, ¿vale? Tenemos una oferta, cuesta la licencia 590 euros en vez de 990 euros. ¿Vale? O sea que estad atentos porque no sé cuánto tiempo va a durar la oferta, pero bueno, que es la mitad de precio, ¿vale? Si os fijáis, o sea que merece mucho la pena. Vamos a ver, ¿cómo optimizamos? Iríamos al MetaTrader, ¿vale? En este caso yo aquí tengo la plataforma MetaTrader de XTB y clicaríamos aquí, ¿vale? En la prueba de estrategia. Lo que haríamos es, en configuración, escogeríamos nuestro Expert Advisor. Hoy voy a hacer el Nautilus, ¿vale? Porque el que quería optimizar es el de ayer. Lo que veréis, el primer paso es hacer una optimización con el algoritmo genético, ¿vale? Este ya nos va a dar todos los conjuntos de parámetros que son rentables. El Camins lo que hace es a partir de ahí buscar los mejores, buscar los más estables, ¿vale? Pero siempre tenemos que recurrir primero, vamos a tener que hacer una optimización con MetaTrailer. Por lo tanto, lo que os contaba, sí, es que como no os he podido poner el sistema de ayer, porque todavía se está optimizando, ¿vale? O sea, ya sabéis que lo que os comentaba de los backtest, ¿no? Que si hay muchos parámetros tarda mucho, ¿vale? Normalmente esto es mucho más rápido, pero se ve que el indicador, el de ayer, ayer, pues sí, si os acordáis, utilicé el indicador de Fibonacci, ¿vale? De retrocesos de Fibonacci y una media móvil, ¿vale? Pues parece que este indicador, pues como tiene muchos niveles, pues es más lento de optimizar, ¿vale? Tarda varias horas, por no decir días. De hecho, tarda la optimización de un sistema con el indicador de Fibonacci que yo utilicé ayer, tarda días, ¿vale? Pues por lo tanto no lo puede hacer hoy porque no está la optimización de MetaTrader terminada. Pero no os preocupéis, la voy a terminar y la voy a hacer para la semana que viene. La semana que viene vamos a ver cómo ha quedado, cómo quedaría una optimización del sistema con Fibonacci. Pero como en Albuquerque tenemos muchos sistemas, pues esto tampoco es un problema. Lo importante es que veáis cómo se optimiza, ¿vale? Qué sistema vamos a optimizar, tampoco es relativamente poco importante, ¿vale? Por lo tanto he cogido otro al azar, he cogido el Nautilus, que es uno que hicimos pues hace ya tiempo. Aquí con XTB, ¿vale? También hicimos un webinar del Nautilus, pero un webinar de diseño. Por lo tanto hoy si alguien estuvo en este webinar, pues quizás se acuerde del sistema, ¿vale? Para los que no, pues os cuento, es un sistema que utiliza una media móvil de 20 periodos, ¿vale? Periodo 20 y utiliza un MACD, ¿vale? El MACD, el MACD. Por lo tanto, yo lo que he hecho, o sea, ya he cargado aquí los dos indicadores en el gráfico y lo que hacemos es ir a propiedades del experto. Imaginad, estas son las entradas, ¿vale? El valor actual es el valor del backtest, es el valor que tiene ahora mismo el sistema. Si yo lo pusiera a jugar en tiempo real, o lo pusiera a hacer un backtest, este sería el valor el valor que tomaría, ¿vale? Vale, pero esto es para el backtest, ¿eh? Pero en la misma ventana, veis que tenemos pues tres columnas más. La de iniciar, paso y detener. Iniciar es el punto, ¿vale? El valor donde queremos iniciar la optimización. A pasos de, en este caso, 1 a 1 para el periodo y 5 en 5 en Stop Loss y Take Profit. Y detener en 100, ¿vale? Cuando llegue al valor 100. Esto significa, por ejemplo, en el periodo que haría pruebas, pues en el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así de 1 en 1 hasta llegar al 60. ¿Vale? En el Stop Loss, pues desde el 10, pues 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿vale? Hasta llegar al 100. Y todo esto combinado a la vez, ¿vale? Que primero sería, todo lo que veis aquí, ¿vale? 10, 10, 10, después 11, 10, 10, 12, 10, 10, 13, ¿vale? Y así, cambiando. Y esto, imaginaros, es infinito, ¿vale? O sea, no es infinito en este caso, pero hay millones de posibilidades. Y estos son tres periodos, imaginaros, tres parámetros. Imaginaros si le ponemos 6 u 7, pues ya la cosa se complica, ¿vale? Se tarda demasiado tiempo. Por lo tanto, para eso recorrimos a este algoritmo. Total, aquí lo que haríamos ahora es dejar los parámetros así, ¿vale? Yo he puesto, por ejemplo, del 10 al 60 y del 10 al 100. Aceptamos. Y damos aquí a optimización. Vale, le damos a iniciar y pues ya nos haría una optimización. Vale, yo, bueno, esta dura poco, ¿vale? Pero la paramos porque ya la tengo hecha, ¿vale? La he hecha esta tarde. Entonces, vamos aquí al gráfico. Bueno, claro, como no he terminado, este gráfico vacío todavía, ¿vale? El resultado. Vale, hombre. Bueno, pues la volvemos a iniciar, ¿vale? Hasta que nos salgan. Aquí, ¿veis? Aquí van saliendo ya los resultados, ¿vale? Con todos los conjuntos de parámetros más buenos a la parte derecha. Entonces, cuando ya tuviéramos todos los resultados, clicamos encima de esta ventana, da igual en qué número, da igual en qué conjunto de parámetros. Entonces, clicamos con el botón derecho y le damos a guardar como informe, ¿vale? Le damos un nombre, pues, nombre que sea, a la optimización, ¿vale? Yo ya la guardé, en este caso, como, a ver, como Nautilus, Nautilus 2010, ¿vale? Vale, estaría guardada. Muy bien. Y a partir de aquí, este mapa de optimización, esta optimización, con todos estos, esta serie de buenos parámetros, ¿vale? Todo eso que veis aquí, que hay muchísimos, con todo esto, ¿vale? Es con lo que yo me voy ahora al alfa advisor y voy a archivo, optimizador camins y cargo, ¿vale? El, a ver, la, ups, cargo la optimización. El Neptuno, 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 Perdón, en Neptuno 2010, ¿vale? Muy bien, pues aquí efectivamente nos sacaría, esto es el optimizador K-MIMS de Alpha Advisor. Aquí como veis tenemos las variables a optimizar que son el Take Profit, Periodo y Stop Loss, que pues me ha, ya toda esta información ya viene en el informe que me he guardado de la optimización de MetaTrader. Y aquí yo le pongo los filtros K-MIMS, lo puedo filtrar por beneficios, si quiero una optimización que me saque los mejores beneficios o que me saque el número óptimo de operaciones o el factor de beneficio, la rentabilidad, la disminución o la disminución en tanto por ciento. También puedes coger los clusters, veis aquí, cluster 1, 2, 3, hasta el 10, pero yo pues lo puedo poner 12, 15, 8, 20, los que quieras. Le damos con 10 de momento, le damos a lanzar K-MIMS y enseguida nos saca los 10 clusters con los mejores resultados. Cuidado, los mejores, repito, no son aquellos que nos dan más beneficio o mejor resultado en este backtest, sino que son los que nos dan más estabilidad a largo plazo. Vale, pues como veis, echarle un vistazo si queréis, estos son los números, vale, pues teníamos buen beneficio, vale, con algo de disminución, pero igualmente buen beneficio. Hay clusters que son más buenos que otros, vale, esto también lo podéis ver, vale, ahora, si en el caso de que estos clusters no nos salieran bien o no nos gustaran, pues podríamos aumentar o disminuir el número de clusters, vale, podríamos sacar la disminución, por ejemplo, y centrarnos en el beneficio, vale, o al contrario, centrarnos en disminuir el riesgo y, vale, por ejemplo, así, vale, y optimizar más la disminución del riesgo que la obtención del máximo beneficio, vale, para que lo entendáis. Y así, pues cada vez que le doy a lanzar camins, me iría sacando diferentes tipos de clusters. Para guardarlos, podemos decirle exportar a MetaTrader y ahora me exportaría estos clusters de aquí, estos ocho clusters, me los exportaría a MetaTrader, vale, nombre del set, un set es el conjunto, vale, los ocho clusters. Pues el nombre, pues el nombre, podríamos, lo que si fuera, vale, Nautilus 2010, por ejemplo. Vale. Ahora ya cuando fuéramos, porque ahora lo que vamos a hacer para comprobar que esto funciona, es ir otra vez a MetaTrader y hacer los backtests. Vale, ahora sí, ponemos aquí, propiedades del experto, para encontrarlos vamos a cargar, vale, y aquí ya veis, como no le he dado nombre, me he puesto pues cluster 1, 2, 3, 4, estos son los que acabamos de hacer ahora. Vale, veis que ahí está el 8, los 8 que hemos hecho. Pero yo aquí ya tengo guardados, pues una serie de, una serie de clusters que he hecho antes. El 2 es el que más me ha gustado, vale, le doy a abrir y veis, automáticamente me los carga encima de la columna valor. Valor, valor es, pues lo que, lo que hacemos ahora, vale, el backtest, no la optimización, sino el backtest, el conjunto de parámetros con lo cual va a trabajar ahora el robot, vale. Bueno, aquí tengo, ahora os explicaré el porqué de las fechas, vale, voy a hacer una comparación. Bueno, y ahora lo que haríamos simplemente, pues, es poner todos los parámetros, vale, la fecha, como si fuéramos a hacer un backtest. Acordaros de que, desplicar, vale, de quitar el tick de la optimización y si vamos a iniciar, lo que haría es un backtest, vale, con el cluster, con el conjunto de parámetros que he seleccionado de MetaTraders, perdón, de AlphaAdvisor. Vale, me diréis, quiero verlo, pues vamos a verlo. Os lo voy a enseñar de la siguiente manera, vale, vamos a ir al analizador de estrategias, de AlphaAdvisor, y lo vais a ver, os voy a poner cuatro ejemplos, vale. Estos son los backtests que he hecho yo del sistema Nautilus esta tarde antes del webinar. Primero, lo he hecho, he hecho un backtest sin Cummings, sin utilizar nuestra tecnología, sin utilizar la tecnología AlphaAdvisor. ¿Qué he hecho? He hecho una optimización, he hecho una optimización del sistema del Nautilus en MetaTrader, vale, con el algoritmo genético. Entonces, he recogido el mejor conjunto de parámetros, vale, el conjunto de parámetros que me da más beneficios en aquella optimización es este, vale, pues sí, me da beneficio absoluto de 2.700, vale, pues disminución también tiene, pero bueno, compensa el beneficio, por lo tanto, es un buen sistema, vale, atención también, ya que estamos, que conozcáis un poco el analizador del AlphaAdvisor. Tenemos aquí las estadísticas, tenemos un resumen de operaciones debajo, vale, por cuentas, por instrumento, por operaciones, y tenemos una serie de gráficos, vale, pues tenemos el balance, gráfico por horarios, vale, efectivamente podemos saber cómo funciona nuestro robot en cada hora del día, es un promedio, vale, de todo el tiempo que ha transcurrido, pues a qué hora el sistema ha funcionado mejor y peor, vale, las 11 siempre ha sido el pico de beneficio. Por mercados también lo podemos ver, vale, por días de la semana, bueno, ahora parece que no carga, vaya hombre. Vamos a analizar informes y como os decía, tengo aquí el, en optimización, en backtests, ¿Vale? Pues lo primero que he hecho, optimización con MetaTrader, vale, a partir del 2010, vale, 2010 es porque he puesto, he hecho un backtest desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de octubre de 2013, vale, hasta la semana pasada, hasta el 1 de este mes, vale, esto es durante estos dos años y pico, casi tres años, y esto es lo que me ha salido, vale, lo que acabamos de ver, la gráfica que os acabo de enseñar. Después he hecho otro, otro backtest con el camins, vale, he lanzado, he lanzado el camins, vale, he puesto la optimización de MetaTrader como os he enseñado aquí, hemos lanzado, hemos visto el camins y pues me ha gustado el clúster 2, vale, y ahora vamos a comparar, vale, los dos. Este es el mejor resultado de MetaTrader y este es el clúster que a mí más me ha gustado. Como veis, el beneficio, o sea, sigue siendo un buen resultado, es un robot ganador, vale, porque tiene beneficio, vale, como veis el barrio siempre está por encima, aquí se tocan un poco el drawdown, hay un momento, pequeño momento de pérdida, vale, pero después remonta y sigue para arriba, vale, como veis es un sistema que continúa siendo ganador, aunque no gana tanto como la sobreoptimización, porque esto, aquí que lo veis tan bonito, esto realmente es una sobreoptimización, vale, pero este es el problema, vale, esto es lo que nosotros conseguimos con our advisors, optimizar de una manera sensata, razonable y real en contra de una sobreoptimización, vale, como os puedo demostrar esto, pues muy fácil, después he cogido los mismos parámetros y he hecho, o sea, los mismos, el mismo conjunto de parámetros, vale, el mismo, aquí concretamente, si os fijáis en MetaTrader, lo que hemos optimizado es el periodo, el stop loss del periodo de la media móvil, el stop loss y el take profit, con los mismos valores, vale, he hecho, he cambiado el periodo histórico, vale, he hecho el conjunto de parámetros, que también me resulta de 2010 a 2013, vale, con esta sobreoptimización de MetaTrader, el mismo conjunto lo he puesto a funcionar de 2008 a 2010, vale, otro periodo histórico, a ver qué pasa, vale, entonces, vamos a analizar, tengo ya también el backtest, lo he jugado el backtest como un informe, a Nautilus Cluster 2, 2008, no, a Nautilus MetaTrader 2008, vale, y señores, se convierte en esto, vale, de un sistema ganador, que va para arriba, el mismo conjunto de parámetros, vale, os digo, el mismo take profit, el mismo stop loss y el mismo periodo de la media móvil, dos años antes, es una ruina total, vale, es un fracaso, como veis aquí, pues tiene un beneficio absoluto de menos 1118, vale, pues es malo, vale, por lo tanto, esto me demuestra, ya no me está demostrando si el sistema es más bueno o más malo, porque para esto, para saber esto, tengo que hacer muchos backtest y muchas optimizaciones, pero me está demostrando que estaba sobreoptimizado, vale, porque un cambio tan brusco, en este periodo de tiempo, pues no, vale, no es normal, por lo tanto, aquello estaba sobreoptimizado, para que veáis que lo que me ha hecho el Alpha Advisor, el Caring Alpha Advisor, se acerca más a la realidad, he cogido los mismos parámetros con los cuales he optimizado de 2010 a 2013, vale, lo mismo del 1 de enero de 2010 al 1 de octubre de 2013, con estos mismos parámetros que me han dado esta gráfica de aquí, he hecho otro backtest de 2008 a 2010, vale, igual el mismo periodo que he hecho aquí, vale, de 2008 a 2010, que es el que me ha comprobado que aquello era una sobreoptimización, vale, que se me ha estrellado aquí el robot, veis que ha ido fatal, vale, entonces, vamos otra vez, a ver, archivo, analizar informes, y vale, en Altius Cluster 2 2008, vale, y Cluster 2, o sea, son los mismos parámetros que le he puesto al anterior, vale, desde el caminos, y se me ha vuelto a apagar este ordenador, está sacando ya un poco de humo, y en Alpha Advisor le pegamos mucha caña a los ordenadores, y parece que ya a estas horas de la tarde parece que no quieren trabajar más, porque se me está yendo todo el rato, bueno, es un momento de cargarlo, vale, estamos en el Nautilus MetaTrader 2008, y ahora lo que os digo, Nautilus MetaTrader, Nautilus Cluster 2 2008, vale, vamos a ver, ahora sí, la diferencia, vale, y vais a ver cómo no es tan abismado, ah, no, perdón, el MetaTrader era el que, este era el que está sobre optimizado, este es el que se estrella, vale, me estoy confundiendo con los nombres, Cluster 2 2008, y este lo tenemos que comparar con el Cluster 2 del 2010, ahora sí, ahora sí, vale, antes lo que hemos hecho, si habéis visto, ha sido comparar 2010 con 2008 los parámetros de la optimización de MetaTrader, habéis visto claramente que se estrella, este es el del 2012, vale, y este es el del 2008, vale, ahora continúa siendo pérdida, pero como veis es muchísimo más estable, vale, o sea, las pérdidas de aquí son de 127 y allí eran de 1100 y pico, vale, ese es un 200% o más, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? Era el, el que se estrella, era el MetaTrader, este 2008, vale, y si comparamos lo que pasa aquí, vale, todo es negativo, pérdidas de 1100, operaciones de las pérdidas de la mayoría, vale, se ve, vale, que este robot se va a pique, en cambio el otro, con los mismos parámetros, que aquí es un buen robot, vale, pues aquí resulta que también, vale, o sea, no es tan bueno, esto ya depende de la edad del sistema, si el sistema es más bueno o malo, pero para eso lo optimizo ya con las pruebas, para averiguarlo, pero lo que os quiero yo demostrar es que aquí el sistema continúa siendo más estable, aunque no tan bueno como aquí, de acuerdo, pero continúa siendo estable, vale, que es lo que me interesa, es lo que os quería enseñar, vale, es lo que os quería demostrar, esto es el beneficio que nos proporciona el optimizador K-Means de Alpha Advisor, una vez tenéis esto, lo que tenéis que hacer es hacer diferentes pruebas, diferentes backtests, en diferentes símbolos, en diferentes periodos históricos, ir combinando los clusters, ir cambiando, pues también, claro, si veis que no funciona, añadir un indicador, quitarle un indicador, cambiar los parámetros, exportar más parámetros, vale, para ver qué es lo que puede fallar o cómo podemos mejorar, y si no, pues si un sistema no funciona, pues bueno, pues se diseña otro y ya está, que cuesta muy poco con Alpha Advisor, vale, tampoco no es que todas las técnicas vayan a resultar con el optimizador, o sea, solo la, o sea, el optimizador sí que va a sacar lo más bueno de un sistema, de una estrategia, pero bueno, si la estrategia ya es mala de una base, pues evidentemente con eso no podemos hacer nada, vale, pero sí que si tenéis una buena idea, si tenéis una buena estrategia, esto os demuestra que, pues que es muy claro, que el Alpha Advisor nos saca siempre los conjuntos más estables y más robustos. Vale, pues espero que os haya gustado, os animo a que lo probéis vosotros mismos, vale, entrar en la web y descargarlo, es gratuito, vale, la demo es gratuita, y bueno, espero que os haya gustado la optimización de hoy y el nuevo concepto que es el optimizador Cummings, que estoy seguro que va a revolucionar el mundo del trading tal y como lo conocemos, vale, porque esto nos da la oportunidad de realmente empezar a ser rentables, de realmente a partir de ahora, pues sacar lo máximo de nuestras estrategias y de nuestros robots. Os aconsejo que le deis una pasada a los robots que ya tengáis hechos, vale, y que comparéis los resultados, vale, si tenéis un robot, sea bueno o sea malo, vale, pues comparadlo con los parámetros con los cuales lo estáis utilizando ahora, hacedle una pasada de Cummings y a ver qué parámetros os salen, vale, entonces con estos parámetros, pues probad cómo funciona el robot, veréis cómo a largo plazo funciona mejor, 100% garantizado. Hasta aquí el webinar de hoy, no os perdáis los de la semana que viene, porque para la semana que viene sí que voy a tener preparada la optimización MetaTrader del robot que hice ayer, con el indicador de Fibonacci y una media móvil, y vamos a poder optimizarlo con Cummings, todos juntos en el webinar del jueves, vale, y el miércoles, atentos porque hay otro webinar de diseño, otro nuevo robot que también os va a resultar muy interesante. Pues entonces hasta aquí el webinar de esta tarde, espero que os haya gustado y os mando un saludo de parte de todo el equipo de Alpha Advisor. Buenas tardes, buen fin de semana y buen trading. Gracias. Gracias. El organizador ha finalizado la sesión. Adiós. Gracias. 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 Gracias.